Ah bueno, a propósito de violista, hay una señora que tiene una nieta que toca violín y se monta en un bus, inmediatamente se monta en un bus, comienza a ensayar la nieta con su violín con una bulla escandalosa, una bulla escandalosa que es un programa bastante interesante y el chofer viene inmediatamente y dice, señora, señora, calla esa muchachita que está haciendo un escándalo con el violín dice ella, cuidado, muchachita no, se llama Josephine, Josephine y está ensayando con su violín bueno, siguió la muchachita, güeyín, 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 señorita la muchachita, no muchachita no, se llama Josephine tiene concierto mañana y está ensayando con su violín, bueno, entonces el chofer viene, agarra una de las pasajeras comienza a besarla, a despeinarla, a besarla, dice ella, señor, tapándole los ojos a la muchachita mire, ¿qué te está haciendo? dice, no, 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 me llamo el mando, me caso mañana y estoy ensayando